La Dirección General de la Marina Mercante Se publica hoy en el Boletín Oficial del Estado el anuncio de licitación del Servicio de la Línea Marítima de Interés Público Algeciras-Ceuta-Algeciras, servicio que en la actualidad viene gestionando la naviera balearia con su buque Paseo Performa Entera. El plazo de ejecución se inicia el 1 de julio de este año y la duración de este contrato será de un año, siendo el valor estimado de 3.950.000 euros con un presupuesto base de licitación de 1.975.000 euros. Buenas noches. El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha alertado en la Comisión de Interior del Congreso que los inmigrantes que saltan la valla de Ceuta han evolucionado de forma más violenta en sus intentos, uniendo a los habituales palos y estacas, barras de hierro y cizallas que utilizan contra los agentes. Yolanda Abel ha moderado desde el ejercicio de su nueva responsabilidad como secretaria sectorial de Mujer del PP el acto con motivo del Día Internacional de la Mujer que se ha celebrado hoy en Madrid. Dicho acto ha contado con la presencia de la vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes y el vicesecretario de Política Social y Sectorial, Javier Maroto, entre otros. La Asociación Cultural Paloma Blanca, con el apoyo de la Fundación Premio Convivencia y Radio Televisión Ceuta, ha celebrado la primera jornada de igualdad en la que se ha analizado la actual situación de desigualdad que vive la mujer en la sociedad. El acto comenzó con la proyección del documental Muchas Mujeres, Muchas Vidas, en cuya elaboración ha participado esta televisión pública, al que siguió una mesa redonda. Al menos que se hagan visibles esas barreras de promoción entre hombre y mujer, no promociona aún en función de su sexo, sino de sus cualidades, de sus habilidades, de su formación y de su compromiso, muchas veces. Este jueves comienza el ciclo de conferencias con que se inician las jornadas sobre la abrigo y cueva de Benzú y que el sábado tendrá una jornada de puertas abiertas al yacimiento que albergó la presencia humana más antigua de Ceuta. Estas jornadas pretenden exponer los últimos avances interdisciplinares en los estudios de Benzú y valorar la dimensión internacional que ha alcanzado el yacimiento. El yacimiento está siendo reconocido a nivel nacional e internacional como uno de los puntos más interesantes para el estudio de determinados aspectos relacionados con la vida del hombre en esos momentos tan antiguos. Por ejemplo, respecto al aprovechamiento de recursos marinos, se ha testiguado el aprovechamiento de esos recursos más antiguos de todo el mundo y eso le da una enorme trascendencia. Mimón Janas fue la gran novedad en la alineación de la agrupación deportiva Ceuta el pasado domingo en Sevilla. Sustituyó al sancionado Segura en el lateral derecho y terminó satisfecho con su rendimiento y el triunfo del equipo aunque reconoció que le costó entrar en el partido. La verdad es que al principio me ha costado. Llevaba mucho tiempo sin jugar y la verdad es que la confianza que ha tenido el míster en mí he intentado hacerlo lo mejor posible. A ver si encargelamos más esta buena dinámica que vamos ganando, seguimos sin perder. Son algunos de los asuntos más destacados de la actualidad este martes, 7 de marzo. Empezamos ya a contarles las noticias de Ceuta. El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha alertado de que los saltos a la valla de Ceuta han evolucionado a una modalidad más peligrosa y violenta ya que a los habituales palos y estacas se han unido ahora las barras de hierro y cizallas con las que los inmigrantes actúan físicamente contra los agentes, afirma Nieto. El secretario de Estado también ha señalado que desde que Marruecos está ejecutando obras en el espigón de Benzú, el modus operandi ha cambiado y ahora los inmigrantes aprovechan zonas donde la orografía no permite que el área sea vigilada completamente. Pero los inmigrantes también llegan por mar. Esta tarde, una embarcación semirrígida con motor con 17 personas a bordo ha llegado a la playa del Almadraba, según ha informado fuentes de la Guardia Civil. El equipo de respuesta inmediata de Cruz Roja se ha trasladado hasta la zona donde han realizado las primeras atenciones sanitarias a los migrantes y han efectuado el reparto de ropa y alimentos. Los 17 subsaharianos se encuentran en buen estado de salud. Ninguno de ellos ha requerido ser trasladado al hospital universitario. Fomento licita por un año la línea de interés público en la línea marítima del Estrecho, según publica hoy el Boletín Oficial del Estado. Hasta ahora, la naviera balearia venía cubriéndola con el buque Paseo Performentera. La Dirección General de la Marina Mercante publica hoy en el Boletín Oficial del Estado el anuncio de licitación del servicio de la línea marítima de interés público Algeciras-Ceuta-Algeciras, servicio que en la actualidad viene gestionando la naviera balearia con su buque Paseo Performentera. El plazo de ejecución se inicia el 1 de julio de este año y la duración de este contrato será también de 12 meses, siendo el valor estimado de 3.950.000 euros con un presupuesto base de licitación de 1.975.000 euros. La tramitación se realiza por el procedimiento de urgencia, siendo la convocatoria de carácter abierto. Como garantía para la concurrencia, este concurso se exige un depósito provisional de 59.250 euros, siendo el definitivo del 10% del importe total de la licitación. Entre los requisitos que se exigen figuran la solvencia económica y financiera, así como la solvencia técnica y profesional para este contrato con el Estado. La fecha límite de presentación de ofertas para concurrir a este concurso es la del próximo 11 de abril, siendo la modalidad de presentación manual ante el registro general de la Dirección General de la Marina Mercante. Durante tres meses, el licitador está obligado a mantener su oferta. El 21 de abril próximo se procederá a la apertura sobre criterios evaluables mediante fórmulas. Los gastos de publicidad son de 2.000 euros y la fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea ha sido el 3 de marzo. La naviera balearia gestiona hasta ahora la línea de interés público entre los puertos de Algeciras y Ceuta por un periodo de dos años. Esta naviera mantiene una programación de ocho servicios diarios con el ferry Passion Performantera, que supone una oferta de más de 6.000 plazas. Durante el periodo de gestión de la línea, el ferry Passion Performantera permanece de manera inalterable en la línea durmiendo en Ceuta para realizar el servicio a partir de las seis de la mañana. MDIC señala que no es el mejor momento para que nuestra ciudad acoja el Foro de Directores de Centros de Emergencias de España, que se celebrará en Ceuta del 8 al 10 de marzo. Añadiendo que el 112 requiere de más inversión ya que sigue sin modernizarse y sin conocer la ubicación de su nueva sala. Los institutos ceutíes contarán tras la Semana Santa con una nueva iniciativa formativa que llega a nuestras aulas después de su éxito en Cataluña y Madrid. Se trata de un cómic elaborado por la Fundación Alfanar para combatir la radicalización de nuestros jóvenes. En el tercer trimestre del presente curso se pondrá en marcha en los institutos una iniciativa de la Fundación Alfanar para combatir la radicalización de los jóvenes en las aulas. La iniciativa puesta en marcha por dicha fundación comenzó en dos colegios catalanes y se ha implantado en tres institutos situados en localidades madrileñas. La buena acogida de los cursos ha propiciado que se vayan a establecer también en los institutos de Ceuta después de Semana Santa. El primer contacto entre ambas partes se estableció en nuestra ciudad con motivo de la muestra de cómic árabe. Nosotros cuando estuvimos en Ceuta hablando con ellas la idea ya estaba el proyecto en marcha estaba implementándose en Cataluña y rápidamente desde la ciudad autónoma se entendió que era un proyecto muy interesante para Ceuta. Entonces se acordó qué se haría en los institutos de Ceuta y también en centros culturales u otras asociaciones donde entendamos puede ser positivo para tratar el tema. Por este motivo desde la Fundación Al-Fanar una organización dedicada al conocimiento árabe consideran fundamental trabajar en la prevención a través de la formación. Entendemos que claro todos los chavales que pasen por una formación pues en temas de identidad múltiple de respeto al otro de rechazar la islamofobia el bullying por temas religiosos pues entendemos que es muy positivo. Para trabajar en clase utilizan como herramienta un cómic que ha sido elaborado por los alumnos de tercero de la ESO de un instituto de Cornella de Obregat. Está ilustrado por Manu Ripoll que es un dibujante profesional y esa es la base con la que trabajamos que cuenta la historia de Nora una chica española de origen marroquí y bueno son sus aventuras con el tema de la identidad y la religión. A lo largo de los talleres los alumnos efectúan lecturas teatralizadas en las que van aprendiendo a ponerse en el pellejo del otro y se les ayuda a forjar su identidad. La secretaria sectorial de Mujer del PP Yolanda Bell ha moderado hoy en Madrid una serie de intervenciones de distintas personalidades del partido con motivo del Día Internacional de la Mujer que mañana se conmemora. En el acto ha participado la secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal quien se ha dirigido con cariño y reconocimiento a Ceuta. La secretaria sectorial de Mujer del Partido Popular Yolanda Bell ha participado hoy en Madrid como moderadora en el acto con motivo del Día Internacional de la Mujer. Dicho acto ha contado con la presencia de la vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular Andrea Levy la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y el vicesecretario de Política Social y Sectorial Javier Maroto entre otras personalidades. El acto ha sido conducido y moderado por la secretaria sectorial de Mujer Yolanda Bell quien ha ido dando paso a las intervenciones de las diferentes protagonistas del día. Una de las intervenciones ha sido la de Andrea Levy quien ha demandado la libertad de las mujeres destacando que hay que reivindicarla en todos sus aspectos. Yolanda Bell ha dado paso a la intervención de clausura de la secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal quien se ha dirigido a Bell diciendo que viene de un lugar que está en el corazón de España como es Ceuta donde se sabe muy bien lo que es vivir en diversidad e integrar diferentes culturas y diferentes identidades y donde se sabe muy bien defender los derechos humanos. Cospedal ha afirmado que la violencia de género es la plasmación más evidente de que hay desigualdad en la sociedad. La consejera Adela Nieto ha asistido esta mañana a los actos de celebración del Día de la Mujer en el polifuncional Mustafamishan en Príncipe Alfonso donde se ha confeccionado un mural y se han expuesto los trabajos realizados en los distintos talleres. La consejera de Sanidad Servicios Sociales Menores e Igualdad ha participado de las actividades que se han organizado por el Día Internacional de la Mujer en el edificio polifuncional Mustafamishan en la barriada Príncipe Alfonso. Es un día muy importante para las mujeres tenemos que seguir trabajando en pro de nuestros derechos porque evidentemente hay una brecha salarial importante las mujeres todavía nos queda mucho por defendernos pero creo que entre todas en común llegará un día pero que no sea muy lejano en el que podamos equipar a nuestros derechos al de los hombres. Los alumnos de los programas de Inclusión Social y Renuevate han sido los encargados de leer el manifiesto. Todos y cada uno de los derechos y libertades de las mujeres han sido fruto de grandes esfuerzos. Ahora es hora de mantenerlos para que nuestras niñas y niños sigan creciendo con una mirada de género y consigan que la igualdad de derechos se convierta en igualdad de hechos. Dediquemos este 8 de marzo a las mujeres a las de antes a las de ahora a las del futuro para que ahora y siempre miremos con gafas de género. Aprovechando esta celebración se han presentado a las exposiciones que los usuarios han creado en los talleres de pintura, punto de cruz, tricot y alfabetización y que permanecerán abiertas este miércoles de 11 a 1. Para la consejería es algo fundamental el trabajo que se está desarrollando aquí. Creo que, bueno, a lo mejor a veces es desconocido, por eso creo que es muy importante que nos hayamos desplazado aquí a este entorno del polifuncional. Por supuesto, también hay que agradecer a todas las trabajadoras, a todas las funcionarias y a todos los voluntarios también que desempeñan su trabajo en este área tan importante, también tan complejo, porque, bueno, se vive en situaciones muy difíciles y se vive en un entorno muy complicado, pero siempre quiero dar un mensaje positivo. La consejera y el director de Servicios Sociales han inaugurado el mural con el lema de este año porque tú vales mucho, pero mucho, échate flores. Otra de las actividades cuyo objetivo es concienciar en torno a la igualdad y favorecer la autoestima de las mujeres. El Centro Asesor de la Mujer a través de la Consejería de Igualdad ha organizado esta tarde una mesa redonda titulada Mujeres Trabajadoras y Conciliadoras, donde cuatro mujeres con perfiles personales y profesionales diferentes han expuesto su experiencia en el mundo de la conciliación laboral. Isabel Valriveras, decana del Colegio de Abogados de Ceuta, Verónica Rivera, jefa de estudios del Instituto Almina, Carolina Gallego, internista adscrita al Servicio de Hematología del Hospital Universitario y Rocío Moreno, empresaria de la cerveza Ceuta Star, han expuesto esta tarde en una mesa redonda celebrada en el Salón de Actos del Ayuntamiento su experiencia en el mundo de la conciliación laboral y lo han hecho desde el punto de vista de mujeres trabajadoras en ámbitos profesionales muy diversos. Con esta actividad el Centro Asesor de la Mujer intenta llamar la atención sobre los obstáculos que todavía quedan por salvar a pesar de lo recorrido en cuanto a la reconocida igualdad en el ámbito formal y jurídico. Precisamente el lema elegido por la ONU para este 8 de marzo es Las mujeres en un mundo laboral en transformación hacia un planeta 50-50 en 2030 con el que si bien apunta hacia la globalización y la revolución tecnológica como fuentes de oportunidades no pasa por alto que la creciente informalidad en el trabajo la inestabilidad en los ingresos y las nuevas políticas fiscales y comerciales también tienen un impacto en el empoderamiento económico de las mujeres lo cual influye en la conciliación. Un documental audiovisual una mesa redonda y una exposición pictórica conformaron los contenidos de la primera jornada de igualdad organizada por la Asociación Cultural Paloma Blanca con la colaboración de la Fundación Premio Convivencia y Radio Televisión Ceuta. La Asociación Cultural Paloma Blanca con el apoyo de la Fundación Premio Convivencia y Radio Televisión Ceuta celebró la primera jornada de igualdad en la Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Adolfo Suárez. La jornada en la que se analizó la actual situación de desigualdad que vive la mujer comenzó con la proyección del documental Muchas Mujeres Muchas Vidas elaborado con la colaboración de la Televisión Pública Le siguió la mesa redonda medios de comunicación evolución y actualidad de la mujer trabajadora y sus derechos con la participación de la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales Mabel Deu Al menos que se hagan visibles esas barreras de promoción entre hombre y mujer no promociona aún en función de su sexo sino de sus cualidades de sus habilidades de su formación y de su compromiso muchas veces Los intervinientes en la mesa redonda coincidieron en que la violencia de género la discriminación salarial o la escasa presencia de mujeres en los puestos de responsabilidad siguen siendo obstáculos evidentes en la vida de la mujer Que cuando su contrato laboral dan a luz y ese contrato se interrumpe y tienen que contratarlo otra vez en septiembre no la contratan por estar embarazada Y destacaron otras dificultades que afectan a este colectivo como los comportamientos machistas entre los jóvenes y los problemas para conciliar lo profesional y lo doméstico Pregúntale a todas aquellas mujeres que tienen una tienda o que son autónomas cómo hacen malabarismo para compaginar pero siguen siendo ellas las responsables del bienestar de su casa del cuidado de sus hijos de sus mayores etc. Los asistentes también participaron planteando sus preguntas La jornada integrada en los actos que se vienen desarrollando con motivo del Día de la Mujer que se celebra el 8 de marzo finalizó con la inauguración de la muestra pictórica Lo invisible a través del arte no es la apariencia es la esencia La primera jornada de igualdad podrán verla íntegra en la televisión pública este miércoles a las 21.45 horas Mañana además del Día Internacional de la Mujer es el Día del Patrón de la Enfermería San Juan de Dios hemos conversado con el presidente del Colegio de Enfermería sobre la situación de este colectivo Este 8 de marzo se celebra como cada año el Patrón de la Enfermería San Juan de Dios Este año se ha organizado además una conferencia sobre la figura del que se considera precursor de la enfermería moderna El presidente del Colegio de Enfermería apunta cuáles son a su juicio los principales problemas de este colectivo en nuestra ciudad Pues mira nosotros tenemos colegiado actualmente 470 enfermeros La situación pues bueno yo creo que como casi todas las profesiones alto índice de paro mucha sobrecarga de trabajo en fin que te voy a contar tú sabes los hospitales como van de trabajo y sobre todo la sobrecarga algunas condiciones laborales que se podrían mejorar No se olvida de una polémica que el sector de la enfermería lleva arrastrando desde el pasado año Un tema del año pasado con el Real Decreto de Prescripción Enfermera en el que nos cortaron un poco algunas de las atribuciones que nosotros teníamos en espera de que el gobierno pueda reconsiderar este tema y a ver qué conseguimos con el tema de la prescripción Y por último el presidente del colegio responde a qué pasaría si en la sanidad no hubiese enfermeros Sería un caos un caos total La empresa de alumbrado eléctrico de Ceuta informa a sus usuarios que el próximo viernes se producirá la interrupción programada del suministro de energía eléctrica desde las 7.30 a las 13 horas en el sector que comprende los grupos Pérez Serrano calle Alfered Provisional calle Andrés del Río Abaurrea Instituto Siete Colinas Colegio Mare Nostrum y Polideportivo Campoamor con todas sus zonas intermedias Los cortes están motivados por los trabajos de reforma en el centro de transformación Las jornadas sobre el abrigo y la cueva de Benzú organizadas por la ciudad la Biblioteca del Estado y la Universidad de Cádiz comienzan este jueves con el ciclo de conferencias que se desarrollarán en la Biblioteca Adolfo Suárez en horario de tarde El sábado tendrá lugar la jornada de puertas abiertas con la visita guiada a la cueva de Benzú La Consejería de Educación y Cultura en colaboración con la Universidad de Cádiz ha organizado el ciclo de conferencias y la jornada de puertas abiertas sobre el abrigo y cueva de Benzú que lleva por título la ocupación humana más antigua de Ceuta Esta actividad se desarrollará en dos fases el jueves y el sábado días 9 y 11 de marzo Estas jornadas pretenden exponer por medio de conferencias prácticas de arqueología experimental y una visita guiada los últimos avances interdisciplinares en los estudios de Benzú y valorar la dimensión internacional que ha alcanzado el yacimiento Las conferencias con entrada libre hasta completar aforos se desarrollarán este jueves a partir de las 17 horas en la Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Adolfo Suárez todas a cargo de investigadores y profesores de la Universidad de Cádiz El proyecto Benzú ha permitido en los últimos años conocer la ocupación humana más antigua que se ha documentado con Ceuta Trata de poner de manifiesto el valor que tiene ese yacimiento no solo a nivel local sino fuera de nuestras fronteras municipales el yacimiento está siendo reconocido a nivel nacional e internacional como uno de los puntos más interesantes para el estudio de determinados aspectos relacionados con la vida del hombre en esos momentos tan antiguos por ejemplo respecto al aprovechamiento de recursos marinos es uno de los yacimientos en el que se ha testiguado el aprovechamiento de esos recursos más antiguos de todo el mundo y eso le da una enorme trascendencia La jornada de puertas abiertas tendrá lugar el sábado desde las 10 a las 14 horas con salida desde la Plaza de África consistirá en una visita guiada al yacimiento prehistórico y será imprescindible inscribirse previamente ya que las plazas están limitadas a 50 solo para mayores de edad Las inscripciones que son gratuitas se pueden formalizar en el correo proyecto.benzú arroba uca.es y se cubrirán por estricto orden de llegada Ayer en el acto de firma del convenio entre el CERMI y la Ciudad Autónoma la presidente de dicha entidad Mercedes Medina hacía público ante todos los presentes en el Salón del Trono que el gobierno local aún no les había efectuado el ingreso correspondiente al mes de febrero pese a encontrarse ya a 6 de marzo Desde el Ejecutivo Ceutí han informado que ayer mismo les fue realizado ya dicho ingreso Mimón Janas fue la gran novedad en la alineación de la agrupación deportiva Ceuta el pasado domingo en Sevilla sustituyó al sancionado Segura en el lateral derecho y terminó satisfecho con su rendimiento y el triunfo del equipo aunque reconoció que le costó entrar en el partido Mimón Anas jugó el domingo en el campo del Sevilla C su segundo partido como titular en las filas de la agrupación deportiva Ceuta tras disputar los 90 minutos ante el Coria en el Guadalquivir en la sexta jornada en aquel partido Pepe Masegosa que ya lo había hecho debutar en tercera en los últimos minutos del choque frente al Alcalá en el Murube lo situó en el lateral derecho lo mismo que hizo Juan Ramón Martín en la ciudad deportiva sevillista Janas reconoce que acusó la inactividad en el inicio del partido La verdad que al principio me ha costado llevaba mucho tiempo sin jugar y la verdad que la confianza que ha tenido el míste en mí he intentado hacerlo lo mejor posible y ya en el segundo tiempo sí que es verdad que me he sentido más cómodo y ayudando más al lateral incorporándome más y gracias a Dios que hemos ganado el equipo está ganando ahora El futbolista caballa que la pasada campaña militó en el Ramón y Cajal en regional preferente celebra que el Ceuta lograse imponerse finalmente al Sevilla C con un gol de Adil en el minuto 90 con lo que ya suma 11 jornadas sin perder y se ha situado a 7 puntos del playoff de ascenso A ver si encargelamos más esta buena dinámica que vamos ganando seguimos sin perder y llevamos una buena racha y a ver y hay que mantener esta racha La directiva del Ceuta ha programado el próximo encuentro ante el Gerena el domingo a las 5 y media de la tarde en el Murube coincidiendo con el Deportivo Fútbol Club Barcelona que dará comienzo a las 4 y cuarto pero ha tenido en cuenta la petición del club jerenense ya que al disputarse el partido en ese horario podrá marcharse de la ciudad autónoma en el barco de las 8 y media de la tarde Dani Ramos el jugador caballa del peligro se enfrentó el pasado sábado a su ex equipo el Ceutí en el partido que los unionistas ganaron por 5 a 4 a Ramos que marcó uno de los goles del peligros le sorprende que el Ceutí no esté más arriba en la tabla y espera que su equipo aproveche que depende de sí mismo para amarrar la tercera plaza que da derecho a jugar la próxima Copa del Rey Unión África Ceutí y Peligros protagonizaron un partidazo en el Guillermo Molina el pasado sábado los unionistas remontaron un 2 a 4 para imponerse por 5 a 4 y situarse a solo dos puntos del equipo granadino o lo que es lo mismo de los puestos que dan derecho a disputar la próxima edición de la Copa del Rey Nos vamos tristes porque sabíamos que era hoy una oportunidad muy grande de mantener las aspiraciones de la tercera plaza y más que nada por cómo se desarrolla el partido porque hemos estado ahí luchando todo el partido hemos estado incluso por delante hasta faltando relativamente poco hasta la mitad de la segunda parte entonces nos vamos tristes por el que el trabajo no lo vemos recompensado por lo cual hemos tenido nuestras opciones de ganar y nos vamos con ese mal sabor de boca Dani Ramos el jugador caballa del peligro se enfrentaba a su ex equipo el Ceutí que estaba obligado a ganar para mantener sus opciones de acabar la liga tercero el Ceutí nunca lo da por muerto porque sabía que a lo largo de la temporada iban a terminar encontrando resultados porque la plantilla que tienen la calidad que tienen es bastante buena y nosotros lo hemos demostrado porque también estamos ahí el jugador Ceutí que llegó a ser convocado por la selección española sub-18 espera que el peligro no desaproveche los dos puntos de ventaja que aún mantiene sobre el Ceutí y sea capaz de amarrar el tercer puesto dependemos de nosotros mismos en el momento tenemos una diferencia de dos puntos que en nuestra mano está yo creo que todavía queda muchísimo que ambos equipos podemos fallar o sea que bueno trataremos de luchar cada partido para evitar que la diferencia no se nos escape a Ramos a Ramos le sorprende que el Ceutí no esté más arriba en la clasificación evidente que no solo a mí sino a todo el mundo y a todos los equipos del grupo nos ha sorprendido de que al Ceutí no le fuese tan bien como le esperaba por la plantilla pero bueno son cosas del fútbol no todo sale como uno espera y yo creo que ahora están dando la versión que se esperaba de ellos y que ellos mismos esperaban dar El jugador caballano se ve de vuelta en el equipo unionista al menos a corto plazo Yo estoy acabando este año mis estudios pero todavía quiero seguir estudiando un par de años más o sea que de momento no veo cercana la vuelta El Sporting de Ceuta no pudo pasar del empate en su encuentro ante Lila al Deportivo y el filial de la agrupación deportiva Ceuta le ha alcanzado al frente de la clasificación de la regional preferente El conjunto blanco que tiene un partido menos goleó por 6 a 0 al Carmelitas en la séptima jornada del campeonato Solo una jornada le ha durado al Sporting de Ceuta el liderato en solitario en la regional preferente El equipo esportinguista empataba a uno con Lila al Deportivo en su enfrentamiento de la séptima jornada con lo que la agrupación deportiva Ceuta B que goleó al Carmelitas por 6 a 0 le ha dado alcance al frente de la tabla La otra goleada de la jornada la protagonizó el Murallas de Ceuta que se impuso al Ceuta Club de Fútbol Base por 5 a 0 mientras que el Betis de Hadou sorprendía al Imperio de Ceuta al arrancarle un empate a uno Tras la séptima jornada el Ceuta B es líder con 16 puntos y un partido menos el que tiene que finalizar ante Lila al Deportivo y que fue suspendido en el descanso con 2 a 1 a su favor También suma 16 puntos el Sporting de Ceuta tercero es el Imperio con 13 y cuarto el Murallas con 10 puntos En la quinta posición está el Hila al Deportivo con 9 y un partido menos seguido por el Betis de Hadou y el Ceuta Base ambos con 5 puntos y el Carmelitas cierra la tabla con solo un punto La octava jornada se disputará el próximo fin de semana con todos los partidos programados en el José Benoliel La abrirán el sábado a las 4 de la tarde el Sporting de Ceuta y la agrupación deportiva Ceuta B en el duelo por el liderato También el sábado a las 6 de la tarde se medirán Imperio y Murallas Ya el domingo se enfrentarán Betis de Hadou y Carmelitas a las 4 y Ceuta Base e Hila al Deportivo a partir de las 6 de la tarde Tiempo ya de conocer las previsiones meteorológicas para los próximos días Cielo despejado y sol para mañana miércoles con temperaturas agradables que estarán entre los 18 grados de máxima y los 14 de mínima Viento flojo de Levante Panorama prácticamente idéntico para el jueves Jornada soleada y de cielo raso Temperaturas sin cambios y viento de Levante entre flojo y moderado La farmacia de guardias de La Pinta en Marina Española 64 Y en el sorteo de hoy de la Cruz Roja el número premiado ha sido el 577 El hermano mayor de la cofradía de San Antonio Carlos Orozco y el Relaciones Públicas Francisco Román junto al artista Javier Pedrajas nos hablan de los detalles sobre la nueva estatua del Santo Paduano que se proyecta para ser instalada en los alrededores de su ermita El hermano mayor de la cofradía de San Antonio Carlos Orozco nos hace una descripción de esta iniciativa que se acaba de dar a conocer y que ya ha promovido una gran corriente de adhesiones por la devoción que hay al Santo de Padua La idea nace precisamente en la ciudad de Padua cuando hace unos meses estamos de peregrinación y vemos allí pues la cantidad de esculturas que hay dedicado al Santo Paduano bueno pues ya iniciativa pues de todos los que estamos allí después ha aprobado la Junta de Gobierno y en el Cabildo de Hermanos bueno pues la cofradía decide erigir un monumento a San Antonio pues entre otras cosas también pensando en tres años adelante que es 2020 en el cual se va a cumplir los 800 años de la presencia física de San Antonio en Ceuta Carlos Orozco nos habla también de una serie de estímulos para promover los donativos con esas aportaciones tan necesarias para sacar adelante este proyecto queremos que la estatua sea un homenaje del pueblo de Ceuta por eso desde la Junta decidimos pues iniciar este proyecto pues con una suscripción popular en el que el pueblo pues ayude en la medida de sus posibilidades pues a contribuir con este con el coste además pues hemos hecho unos relicarios son estampas del santo con pedazos trocitos de hábito que nos llevamos a Padua y que fueron pasados por la tumba del santo y uno de los dos autores del proyecto Javier Pedrajas que junto a su hermano Alejandro se encargarán de darle forma también nos explica algunos detalles del mismo los materiales van a ser en bronce que es lo más resistente y lo que mejor perdura en el tiempo porque la idea y el proyecto es lo bonito en sí es dejar una huella para el futuro las dimensiones se supone que es a escala real o un pelín más grande del tamaño natural pues hasta aquí las noticias en la televisión pública en este martes 7 de febrero les dejamos ahora con el programa escolar hoy toca tele y después con patio de armas con el especial de la segunda carrera cívico-militar cuna de la legión es todo hasta mañana buenas noches chau